A primera hora de la mañana sale humo de Jan Yunis en el sur de la franja de Gaza, llueven los bombardeos israelíes y Tel Aviv advierte, no hay trigo a la vista. Hoy concentramos nuestros esfuerzos en el sur de la franja de Gaza. Tenemos que alcanzar nuestros objetivos y eso no es fácil. Los combates tienen lugar en una zona compleja, por eso la guerra durará muchos meses más. Esta intensa ofensiva en el sur se está extendiendo ahora al centro. Las imágenes difundidas por el ejército israelí muestran tanques entrando en campamentos. Israel ordenó la evacuación del campamento de Al-Burej, que está lleno de palestinos que huyeron del norte de Gaza en octubre. Al mismo tiempo también se están produciendo operaciones israelíes en Cisjordania ocupada. Un ataque israelí sobre un campamento palestino cerca de la ciudad de Tulcarem dejó varios muertos este miércoles, así como varios heridos graves. Estábamos en el barrio normalmente, aquí no hay miembros de la resistencia ni nada. Los jóvenes se quedaron hasta tarde. De repente oímos la explosión de un cohete, salimos a ver y los encontramos, algunos con las piernas amputadas y los cuerpos hechos pedazos. No son combatientes ni nada. Ellos, los israelíes, no distinguen entre esto o aquello. Como dicen, no tienen piedad ni de los árboles ni de las rocas. Desde el ataque del 7 de octubre, más de 300 palestinos de los territorios ocupados han muerto a manos de soldados y colonos israelíes.